Oh, sí, 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 sí Me da de un ala, una por otra hora de mi cabina Realmente gracioso y de mi lado, de mi diva Ay, ya me manda así por mi deseo Y aunque esa risca, yo la tengo en tu mar ¡Hey! Una risa dice que no te llegue, no te digo Y aunque tu mía, no la tengo en tu mar Esa puta rica, me rompa tu sueño Y esta comida, yo la tengo en tu mar Por ese tiempo yo doy la vida entera Y aunque me tarde, la tengo en tu mar Y si la brilla no busco la marea Pero mi silla la tiene que estrenar Y por eso me gusta, arrepiento, esa cocaenada Porque esa hermillosa y bonita está re chula ¡Arre buena! ¡Aguén con tu palaire! ¡Y es que hay gritona! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por eso! ¡So! ¡So! Por ahí se dice Por ahí se dice que no tequeros Yo Y no me hopeen No me tengo miedo No me tengo miedo Esa punta rica Te roba tu sueño ¡Y esa suffering Yo la tengo en tu mar Por esta tierra guardando en la vida entera Y aunque me terno, ya tengo mi mamá Y si me brilla yo busco la pared Pero mi silla la tiene que estrella Ya quedamos muchachos